Vamos a explicar un poco como se realizarían operaciones en el Microsoft Excel Aquí tenemos una serie de valores y por ejemplo si nosotros deseáramos sumar todas las cantidades del lunes Existen muchas posibilidades, empezando desde el principio La fórmula más sencilla sería seleccionando todos estos valores, los que conforman el lunes Así como la celda donde quiero que se visualice ese valor Ya una vez seleccionado esto, le daría a este símbolo de sumar, de autosuma Vemos que aparece ahí y nos aparecería 435 La lógica sería más o menos similar aquí, iríamos seleccionando estos valores y así sucesivamente El problema de esta opción es que si nosotros dispusieramos de muchos números Esa forma sería bastante tediosa de realizarla Una acción, una pequeña introducción a la potencia que tiene el Excel sería la siguiente Sería al igual que la primera vez Seleccionamos autosuma, nos sale el valor Y aquí vemos que la lógica nos impone que aquí realizaremos la suma de lo que hay arriba Aquí la suma de lo que hay arriba el miércoles, del jueves, del viernes, el sábado, etc. Pues una acción es picar aquí y para que nos arrastre la fórmula Sería picar ahí y vámonos desplazando hacia la derecha Y vemos como ya aparecerían los valores Otra acción mucho más sencilla en este caso No siempre vamos a tener esta facilidad Tratándose la suma así de otras funciones elementales Sería seleccionar todos los valores junto con la fila donde quiero que se me visualice los resultados Una vez hecho esto, le volvemos a dar a la autosuma y nos saldrían los valores Y finalmente tenemos la opción que nos aparezca tanto por la fila como por la columna Pues en este caso sería marcar todos los valores Y además la columna situada a la derecha y la fila situada abajo Tenemos seleccionado esto, le damos y nos saldría el resultado Tanto por columna como por fila Aquí si nos damos cuenta en esta celda aparece un valor Este valor podría ser tanto la suma de esto, de la columna Como de la fila, como del conjunto de los valores Que la suma es exactamente la misma Lógicamente no nos vamos a encontrar con funciones tan fáciles En el sentido de nunca vamos a estar sumando a la derecha, a la izquierda, etc Es probable que en la celda donde estamos situados Podamos sumar dos números de manera aislada Pues en este caso nos situaríamos en la celda que deseamos Volvemos a dar a la autosuma Y él nos ofrecerá un rango Si nos da cuenta el 410 en este caso no nos interesa Supongamos que queremos los tres primeros días de Pedro Pues simplemente picaríamos ahí, seleccionamos eso Y le damos al intro Si nosotros por ejemplo quisiéramos hacer otra suma De Pedro, pero el lunes y el miércoles Tendríamos que marcar el lunes Pero si marcamos el miércoles vemos que la selección se pierde Habría que marcar el lunes y para que no se pierda la selección Tendríamos que pulsar control Y vemos que están los dos parpadeando Y le damos al intro Y en ese caso nos aparecería la suma de los dos Vemos una cosa muy interesante aquí Si hacemos doble clic tendremos acceso a la fórmula Vamos a hacer un pequeño zoom aquí Vemos que al haber cogido valores seguidos Nos indicaría la fórmula de B2 hasta D2 Eso se expresa con los dos puntos Mientras que si cogemos valores aislados Fíjense que aparecería B2 punto y coma D2 Fíjense como cambia totalmente el resultado de la fórmula Eso es bastante interesante y hay que tenerlo en cuenta Dos puntos sería un intervalo seguido Y un punto y coma serían para casos aislados, dispersos Vamos a poner un zoom aquí Mejor 150 Y otras opciones, otras fórmulas que tenemos Hemos puesto en los apuntes por ejemplo la función max Pues toda función de excel independientemente de la complejidad que tenga Puede empezar con un más o con un igual Ponemos un más, incluso es más fácil de obtener Porque la tenemos en el teclado numérico Max Y seleccionamos unos cuantos valores En este caso desde el lunes hasta el sábado Le damos al intro Y la función esa nos va a determinar el valor máximo De ese conjunto de valores que en este caso es 80 Lógicamente el excel, otra de las facilidades que tiene Es que cuando cambiamos un valor Todos los valores que dependan de ese valor En este caso desde el jueves Se cambiaría automáticamente Como hemos visto en el total de Pedro En el total del jueves Y también en el total en la función max Que cogía de lunes a sábado Y ahora el valor mayor es el 90 Otras funciones, por ejemplo el promedio Cogemos todos estos valores Le damos al intro Y nos aparecería 62,5 Si quisiéramos tener más o menos decimales Jugaríamos con estos dos botones Vemos 63 Vemos como lo ajusta El redondear siempre es por exceso O más decimales Que en este caso si nos damos cuenta No tendría sentido Gracias por ver el video Gracias por ver el video